Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa Trigger Happy Havok. En el episodio de hoy cerramos el juicio, pero no el capítulo, quedaría algo más todavía. Por eso empezamos aquí, perdí, perdí, ¿cuándo fue la última vez que fui forzada a usar a esas palabras? Me estrangulan fuerte en mi cuello. Entonces lo omites, tú eres la asesina. Escúchate, intentando tomar el mando, como si fueras mi instructor privado, yo, Celestia y Ludenberg, no, en realidad, Taeko Yasuhiro está bien. Taeko, así que al final lo has aceptado. Soy el tipo de persona que una vez pierde, no me le gustan las cosas como van. Interesante. Juicio rematado. Resultado final de 1202 puntos y ganamos a cambio 97 monedas más. Ok, Monokuma, estoy lista para empezar. ¿O no? Supongo que este es el fin, ¿no? Uh-huh. Es ciertamente el momento que esperábamos, hora de votar, ¿vale? ¿Vale? Por favor, sacad vuestros votos y decidlos. Y cuando los votos estén contados, ¿quién será el oscurecido? ¿Harás la elección correcta o la mortal? ¿Quién será? ¿Quién será? Perdón. Me ha ido la saliva. La votación de Monokuma da como resultado que quien es culpable es Celeste. O Taeko, como quieras llamarla. Es básicamente una formalidad en este punto, pero una vez más has acertado. La oscurecida en esta ocasión, el auténtico asesino que hizo este apestoso plan era Celeste. El un de enveros, más precisamente, Taeko y Asugiro. Perdí. Bueno, apesta. Creo que intentar trabajar con alguien más fue un error al fin y al cabo. La ineptitud de Hifumi fue más allá de mis cálculos. Así que realmente metiste a Hifumi en este punto. Pero, ¿cómo ha aceptado? No puedo imaginar que simplemente aceptaría hacer un asesinato. Estoy segura... Estoy seguro de que uso su especialidad. Mentir. Mi especialidad no me haga reír. No tengo que mentir para que me haya... Entonces usaste, ¿sabes? Sabía que te darías cuenta, Kyoko. Tienes absolutamente razón. Para hacer que Hifumi actuara como muy cómplice, le usé a ella. Para todos los que están aquí, impedí mencionarleslo por su nombre, pero... Era la única cosa que Hifumi y Taka estaban metidos. ¿Quiere decir...? ¿Habla de alter ego? ¿Qué hay de qué estás hablando? No interrumpas, estamos en medio de una importante conversación aquí. Estoy fuera como normalmente. Qué triste. Entonces fuiste tú la que lo robó. Eso es. Y usaste para arrastrar a Hifumi al plan que me sacaste. Cierto otra vez. Anoche, después de nuestra reunión de cómo desapareció, visité a Hifumi. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperando hablar contigo, a solas. Es sobre cuando fue robado. Sí que lo hizo. ¿Qué? Fue Taka. Lo robó. ¿Qué? Y tengo pruebas. ¿Quiere verlas? Y saqué... Encontré el uso para la cámara digital. Saqué unas fotos de Taka, de habitación de Taka antes y saqué fotos. Borré la imagen, plan pronto, como se la mostré a Hifumi, por supuesto. ¡Así que fue él! Pero, ¿cómo lo ha hecho? Se suponía que tenía que gritar si alguno se acercaba. Ah, tienes razón. Por eso Taka me forzó a robarlo. ¿Qué? Por favor, perdóname. Me amenazó. ¿Lo hizo? Vino a mi habitación anoche sin previo aviso. Y entonces fue difícil para decírselo. Abusó. ¿Qué? Y sacó fotos. Me dijo que no hiciera lo que me preguntó, o si no hacía lo que yo quisiera. No, estaría todo. No tenía lección. ¡Eso es un crimen! ¡Un crimen absoluto! Él, quiero decir, sé que se volvería loco, pero... ¡Nunca imaginé que llegaría a hacer eso! La imagen increíblemente como se lo tragó. No puedo expresar cómo de divertido era. Estoy a punto de decir algo que nunca había dicho en mi vida. ¡Voy a matarlo! ¡Voy a jodidamente matarlo! Espera, por favor. Si vas ahora, te meterás en un lío. ¿Eh? Taka está planeando usarla para escapar. Y te ha hecho su objetivo. Escapar no quiere decir... Te acaba matarte. ¿Qué? Y para poder hacerlo el mismo... ¡Ese maldito! ¡Maldito, maldito, maldito, maldito! ¿Podemos permitirle continuar con esos actos barbáricos? ¡Absolutamente no! ¿Cómo podría? ¡Ella! ¡Ella! ¡Tengo que salvarla! ¿Entonces quieres unirte a mí? Tengo un plan. ¿Eh? He hecho un plan para reclamar lo que fue robado... ...y escapar de esta escuela. ¡Jejeje! Y con eso está completo. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¡Oh, nada! Hifumi aceptó sin ningún pensamiento. El efecto que ese objeto tenía en él era remarcable. El poder del amor. Incluso un amor tan retorcido como ese puede volver a la gente loca, parece. ¡Me disgustas! Tengo otra pregunta para ti. ¿Era extraño el... ¿Eso traje a una creación extraña de Hifumi? Sí. Era un dolor real en el trasero también. Le pedí que hiciera algo para esconder la cara y el tamaño de cuerpo. No tendría ni idea de que iba a hacer algo así. Pero es mi culpa elegirlo a él en primer lugar. Entonces, ¿por qué decidís meterte a hacerme a mí el sospechoso? ¿Por qué eres estúpido? ¿Eso es? Y en ese tema hice la mejor elección. Así que me alegra que tu estupidez sobrepasara todas mis expectaciones. La vida debe haber sido dura con tus padres, debemos decir. Siento que podría llorar. Pero cuando estabas explicándote el plan a Hifumi, ¿cómo ibas a explicarle la parte de hacerse el muerto? Lo que estás preguntando, ¿se supone que Hifumi iba a hacer eso asumiendo de que lo hubiera dejado vivir? Es simple. Después de que hacer su parte y fingirle una vez muerto y una vez todos se mostraran, le dije que iba a estar seriamente herido al borde de la muerte. Pero... Y que solo podía... No se podía sostener. ¿Y realmente creó yo eso? Bueno, por supuesto. No había forma de hacerlo. Cuando se explicó a Hifumi, el plan era, mientras todos estabais interrogándole cómo le había ocurrido, iba a matar a alguien más. En ese punto Hifumi tendría cortada. Nadie duraría él. Ya dije y se lo creyó. Parece muy... En línea recta. Es estereotipo. Solo encontré... Ajusté la mentira al nivel del oponente. De hecho, Hifumi se la tragó. Creyó se leyó la mentira con tanto corazón hasta el momento de su muerte. Así que iba a matarlo desde el principio. Pues claro. No habría punto si mi plan en el que fingía que estaría muerto, no estaba muerto. Pero eres un monstruo. ¿Cómo puede la vida humana significar tan poco para ti? Eso no es un tema. Simplemente hice todo lo que quería para ganar. Ahora suenas como Viacuya. No. Él ve su placer en el suspense de la caza. En ese aspecto no nos parecemos en nada. Entonces, ¿qué hiciste para que llegara tan lejos? Es realmente solo por dinero. Habla sobre los 10 millones que Monocuma nos ofreció. Es mucho dinero, es verdad. Pero no hay nada de eso. Desde el momento que nuestra nueva vida empezó, mi único pensamiento ha sido la escapada. Pero estabas diciendo que teníamos que aceptar vivir aquí. Obviamente eso era una mentira. ¡Ija! No podía tomarlo. Odiaba esto del día uno. Más que nadie, nadie, nadie de aquí. Quería salir cada día aquí. Era una tortura fresca. Y quería saber por qué. Porque tenía un sueño. Y aceptar una vida aquí hubiera significado nada. Más que rendirse en mi sueño. Y no había forma de que pudiera hacer eso jamás. En el mundo subterráneo del juego, arreglaba mi vida para hacer una matanza metafórica. Y por ese sueño... ¿Y cuál era ese sueño? Para vivir en un castillo europeo. ¿Un castillo? Y para tener un montón de hombres guapos de todo el mundo. Para que sirvieran como mis guardaespaldas mayordomos. Asesinos. Guardaespaldas mayordomos asesinos. Debo planear vestirlos como vampiros y satisfacer cada necesidad mía. Una vez obtuviera esto, hubiera creado un perfecto mundo de decadencia. Viviendo el resto de mi vida como mi único sueño, mi único objetivo. Eso es lo que es la vida. A ver, se lo ha pedido a Lucifer Morningstar. Combinado con mis otras ganancias, los 10 millones de monocuma hubieran hecho ese sueño una realidad. Estaba en el borde, pero... Desafortunadamente mi sueño se ha ido con el viento. No tengo arrepentimientos para seguir mis sueños hasta el final. ¿Por qué lo tendría? Suenas apasionada, pero... ¿Eres capaz de matar a tus amigos por ello? ¿Me estás perdiendo que me sienta culpable? ¿Qué esfuerzo tan inútil? No pienso nada de sacrificar a otros por mis propios fines. No siento nada. Es lo que hay de mí. Es lo que me hace completa. No es terrorífico que hemos diferentes a los valores, ni simplemente duda para el entendimiento. Eso es lo que deberíamos estar diciendo. Y además, como puedes estar tan calmada, ¿no te das cuenta de que te vas a morir? ¿No tienes miedo? Me alivio de mentir, tiene el rival, y me siento orgullosa. No es otra persona. Yo puedo inconder mis propias emociones. La conciencia, lo consciente, decepciona a lo inconsciente. Y por eso no tienes miedo. Eso es. No tengo miedo a la muerte. Mátame. O lo que quieras. Pero sabes, si me puedo reencarnar. Si tuviera elección entonces, creo que querría volver como María Antonieta. Te ejecutarán de nuevo. Celeste entonces sonrió. Y cuando lo hizo, me miró con un pobre esfuerzo para forzarlo. Reclamó que podría ser sus sentimientos, pero esa debía ser su mentira final. Con esa sonrisa falsa y débil, lo traicionó. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. El oscurecido está acabando con la paz. Y debe pagar el precio. Ahora viene preparado un castigo muy especial para ella. La jugadora definitiva. Vamos a darlo, tío. Es hora de castigo. Creo que dejaré que Kyoko lo vea. Y se lleve esto. Esto es. ¿Te dará la esperanza que está buscando? No puedo decir que la haya visto. Por eso no es muy importante. Bueno, entonces, cuidaos todos. Quizás nos encontráramos otra vez. En otra vida. Vuelvo en sigla. Bueno, la cinemática ya ha terminado. Se acabó. La tercera ejecución ha acabado. La muerte de Celeste ha acabado. Celeste mató a mis amigos. No puedo culparla, pero... Tampoco puedo denegar que a algún punto la considere una amiga. Y para ella... Para él ir ahí... ¿No es cruel? Alguien no ha podido acortar su arrepentimiento del mundo exterior y más gente ha muerto. Aún sois jóvenes. Tenéis que valor... Poner más valor en vuestras vidas. Y... Yo pensaba que ibas a pasar la antorcha de la esperanza de la siguiente generación. ¿A qué le importa la esperanza? La tiraré a la basura si no me sacas de aquí. Ay, eres el cuerpo de la esperanza... No lo veas. Es mi destino... Destrozaros uno a uno. Es triste, sí lo es. Pero la realidad no puede ser esquivada. No hables como si no él fuera responsable. ¿Cuánto nos vas a hacer mantenernos en esto? ¿Qué quieres de nosotros? Estoy tan harto de la gente que me pregunte eso. ¡Dálo ya! De todos modos... Kyoko... ¿Has visto... He visto que has recibido un objeto de llave como de celeste? Como de llave de celeste. ¿Qué temáis de eso? ¿Cuál es el problema? Te responderé la pregunta si me respondes la mía. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a... ¿Qué me hiciste? ¿Qué? ¿Qué le hiciste a mi cuerpo? ¡Oh, tío, tío, tío! ¿Qué quieres decir? No tengo ni idea. No sé nada. ¿Qué era eso? El maestro le hizo algo al cuerpo de Kyoko. ¿Qué significa? ¡Oh, que las cosas se vuelven raras! Creo que es mejor que salgamos. Podéis disfrutar vuestra vida escolar. Si me quedo solo... Si sentís solo, gritarme. No es que vaya a hacer nada de ello, por supuesto. ¡Cococ! ¡Nos vemos! Bueno, ¿cómo ha desaparecido? Dejándonos deprimidos y desesperados. Aunque no había toda desesperación. Había una pequeña esperanza. ¡Ey, Kyoko! Bueno, como lo he mencionado, pero... ¿Qué es esa llave que Celeste te ha dado? Más bien... La llave para uno de los vestuarios. Entonces, ¿eso significa? Celeste probablemente lo escondió hoy. Supongo que hay veces que es más fácil a las señoritas decir lo que es correcto. Bueno, entonces, vamos a revisarlo. Buena idea. ¿Y qué misterio hay de Kyoko? Dejamos el tribunal y nos fuimos al vestuario. Mientras se acercaba al vestuario, Kyoko nos miró y dijo... Voy a entrar sola desde aquí. Todos los demás tienen que ir al comedor. Nos veremos luego. Porque exactamente qué piensas hacer sola. Tienes que preguntarlo. Mientras hablaba, he hecho un vistazo a la cámara. No es lo que quiera. ¿Por qué tú? Hay riesgo de espías, ¿sabes? Entonces iré yo también. ¿Tú? Por favor, déjame ir. Estar aquí discutiendo solo va a llevar más atención. Haz lo que quieras. Gracias, Biakuya. Entonces es cosa tuya. Voy al comedor, ¿vale? ¿Makoto y Kyoko van a ir juntos? ¿Eso significa lo que quiero decir? Buena suerte, Makoto. Las chicas como ella son muy difíciles. Intenté olvidar lo que Hina me dijo. Incluso todos fueron al comedor dejándome a mí y a Kyoko solos. Bueno, vamos. Sí. Necesitamos mirar esa taquilla. Kyoko cogió la llave de Celeste y abrió... Y cuando la taquilla se abrió vimos... ¡Buenos días! ¡Eje! Ha pasado un rato, ¿no? Está salvo, gracias a Dios. Nunca había oído a Kyoko tan aliviada. Era como si hablara desde el fondo de su corazón. He visto lo que... Hizo justo lo que Celeste me dijo. No dije una palabra y me quedé callado todo el rato. ¡Ay! Creo que podría abrir los últimos archivos pronto. Creo que mañana. Hago lo mejor que pueda. Así que esperad un poco más. Ahora que podemos decir que el caso está cerrado. Como este incidente seguro, pero... Podemos hablar un segundo ya que tenemos esta oportunidad. Quiero que seas honesta conmigo. Kyoko dime. ¿Qué estás intentando hacer tú misma aquí en la escuela? ¿Es lo que querías venir conmigo? No importa. Es algo que no deberías... No es algo que necesites saber ahora mismo. ¿No necesito saber? Eso me preocupa aún más. ¿Preocupa? Como lo que acaba ocurriendo en esta investigación. Desapareciste y no te vimos. Sin aviso. Sin explicación. Cuando haces eso... Es solo natural que pienses que soy el espía del maestro, ¿verdad? Y tú también. ¡No! Creo en ti. ¿Crees en mí? No es obvio. La gente cree en sus amigos, ¿cierto? Por eso quiero que me lo digas. Quiero que creas en mí también. Porque somos amigos. Ya entiendo. Quizás pueda creer en ti. Solo un poquito más. Entonces... Bueno, te lo diré. Te diré por qué desaparezco y a dónde voy. Verás. Lo que hoy de Kyoko fue... Francamente, destorzó en mi mente. Después de que Kyoko me dijo eso, me contó una historia increíble. Entonces decidí confirmarlo con mis dos ojos. Esperé a... Empecé ahí a venir, pero... Y cuando lo hice, fue en torción. El baño de los chicos del segundo piso no tiene una cámara de vigilancia o monitor. Y en el armario ahí, detrás... Me dijo en el camino del baño de los chicos... Digo, el armario del baño... Del baño de los chicos. ¿De qué puede hablar Kyoko? Vamos a entrar en el baño de los chicos. Aquí nos esperan las últimas pistas. Giran... Van a... Estamos en el baño de los chicos. Hay algo... Hay algo oculto. Ahí. El armario. Es solo un armario normal por lo que puedo ver. El secreto que Kyoko me ha dicho podría estar oculto aquí. ¿Está aquí? Dijo que estaba en la parte de atrás. Pero en serio. Sin pensarlo, puse mi mano en la parte de atrás del armario. Y de repente se abrió. ¡Chachum! Al mismo tiempo que oí ese sonido... En la puerta no tenía ni idea que ocurría. ¡Pabum! Y quedé ahí en la parte de atrás del armario. ¿Eh? Parecía que la puerta de la pared de atrás era una puerta giratoria. Y entré al otro lado. Como Kyoko dijo. En el baño de los chicos, en el segundo piso, hay un armario. Y en la parte de atrás del armario hay una habitación secreta. Así que está en la habitación secreta. ¿Pero qué hay aquí? Hay dos... Hay una estantería. Un montón de archivos y lo que parecen volúmenes y volúmenes de anuarios. Están cubiertos de polvo. Mirando a Tolo, un filo a otro, algo me vio. El registro de estudiantes dejó un pic. Es la única cosa que no está cubierta de polvo. ¿Alguien ha estado mirando recientemente? Miré el archivo en la mano. Pero antes de poder verlo, un tozo de papel cayó y me dio atención. ¿Qué es esto? No debes irte. Es algo raro. Puedo entenderlo de que no puedo irme, pero ¿no debes irte? ¿Qué es esto? Mi cabeza se está enterrada. Esa sensación extraña. Ese déjà vu. Esas palabras. No debes irte. Las he visto antes en otro lugar, pero no puedo recordarlo. ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Yo? ¿Yo? ¡Zas! ¡En toda la boca! Un estaño ruido vino a mi cabeza. Como si se me agitara el cerebro. Y entonces, oscuridad. No entiendo qué ocurría. No sé qué empezó. Se acabó. Y entonces abrí mis ojos. No sabía dónde había estado desmayado. De repente perdí la conciencia. Lo entendí. El duro dolor en mi cabeza. Doloraba mucho. Y la estantería estaba rota. La estantería vacía. ¿Vacía? Ida. Toda ida. Un sanuario al registro de estudiantes. Y la nota del suelo. Todo se ha ido. ¿Qué significa? Mi cerebro se negaba a hacer más trabajo. El insistente dolor en mi cabeza empezó a ir por el resto de mi cuerpo. Por ahora, debo volver a mi habitación. Descansar. Mi cuerpo tenía un dolor tan fuerte. Mi mente pesada con pensamiento. Me fui a mi habitación. De algún modo, volví al primer piso. Más que camino, más me siento muy borroso. No puedo ver enfrente de mí. No puedo dejar de caerme después de eso. Como una distancia vasta, oí un sonido. Era débil, pero indenegable. Ese sonido. Viene del gimnasio. Descansaramente llegué a mi forma agitada al gimnasio. El sonido se acercaba más. ¿Qué ocurre? No puede ser nada. Aquí en el gimnasio. Vale. No hice ningún sonido abriendo la puerta. Los sonidos de esto se intensificaban más. ¡Cashu! 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 Antes de llegar, había una batalla lo más rara posible. Nadie al lado no era humano. Eso seguro, pero... No podía dejar de mirar. Olvidé de moverme o respirar. ¿Por qué tú? ¿Por qué crees que estás haciendo? Te hice una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Esto no era parte del trato. ¿El trato? He hecho una decisión. No me echaré atrás. No me comprometeré. No me arrepentiré. He hecho mi decisión. Voy a resistirme a ti. Vale. Pero te das cuenta de lo que ocurrirá si vas adelante con esto. No lo has olvidado, ¿verdad? ¿A quién estoy teniendo de rehén? ¿A qué estoy mirando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Rehén? Podría ser. El espía del maestro es... La siguiente generación de leyenda, el mantente galáctico héroe, se acabó el capítulo 3. Y ya quedan solo 7 vivos. Caen como moscas. Continuará. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Dan... Ah, no. El super robo a justicia. Ahora sí que podemos decir que este episodio ya ha terminado y tenemos... Tres multitud como trofeo de PlayStation Network. Uf, ya tenemos el 50% del modo historialisto. Y miren que ahora los juicios del capítulo 4 van a ser complicados. Pero, no pensemos en el juicio porque tenemos aún por delante mucho. En el próximo episodio de Danganronpa Trigger Happy Havoc, nos enfrentamos al inicio del capítulo 4. ¡Chao!